Hola amigos, bienvenidos a la continuación de nuestro estudio Proverbios Consejos de Liderazgo. Estamos llevando el reto de leer el libro de Proverbios un capítulo al día durante todo el mes de julio. Hoy vamos por el capítulo número 16 del libro de Proverbios y sí tenemos algunos consejos que nos deja el sabio Salomón para nuestra vida y nuestro liderazgo porque como he venido diciendo y como ustedes lo han notado, este es el momento en que el líder debe de levantarse, en que las instituciones, la familia, la iglesia, las organizaciones gubernamentales, las empresas necesitan que los líderes se pongan de pie, hagan lo que debe ser hecho, den valor a los demás, hagan las cosas correctas porque Dios así los quiere, Dios quiere que tú seas el líder que te ha llamado a ser para este momento. Muy bien, iniciando con nuestro estudio del capítulo 16. Contiene tantas gemas este capítulo. Así como les he comentado antes, los Proverbios de Salomón nos dan tantas lecciones que si tomáramos todo el capítulo para hablar de él, no terminaríamos en este día de hablar únicamente de este capítulo. Pero quiero resaltarte dos textos que puedo encontrar en él, en este capítulo que sobresalen. A mí me encantan, al menos me los sé de memoria, por eso cuando los veo puedo repetirlos y decir, ah, estos son los que resaltan. Tal vez haya algo otro que te parezca a ti que puede resaltar, pero esos son los que tal vez me aprendí desde pequeño. Y es el versículo 25 de este capítulo 16. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es de muerte. Eso para mí es un llamado a reflexionar que nuestros, nuestros planes, como veremos en esta mañana, deben estar dirigidos por Dios. Porque el ser humano, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra inteligencia y nuestro conocimiento, podemos equivocarnos. Pensar que un camino lleva a la felicidad o al éxito, pero realmente ser de muerte. Y el otro versículo, ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, y es el versículo 32. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Es un versículo para hacer un llamado al corazón. Mejor es el que tarde en airarse, el paciente, dice una versión, que el fuerte. Muy bien. Pasamos nuestro estudio en tres puntos que nos enseña en los primeros versículos del capítulo 16. Es que al ser humano, si se han fijado ustedes, nos gustan los extremos. O estamos de un lado o estamos del otro. Como decía mi papá antes, decía a nosotros, a todos los hermanos, ustedes no están conformes de ninguna manera. Si les doy esto, siempre buscan algo que les incomoda. Pero cuando les doy, lo que creo que los va a hacer, que los va a mantener contentos, o se los quito, entonces también están inconformes. No vamos a los extremos. Y somos expertos en buscarle problemas a la situación. O vamos por la vida como barco sin rumbo. O queremos que la ruta que elegimos seguir sea una línea recta sin tener ningún escollo en el camino, sin tener ningún problema, ninguna tormenta en nuestro viaje. O no planificamos nada y vamos literalmente para ningún lado. O planificamos y queremos tener el control de cada detalle de la situación. Queremos que las cosas salgan como nosotros las hemos imaginado. Y que todo lo que ocurra a nuestro alrededor sea controlado por la mano magnífica mía. Por nuestra magnífica mano. Algunos pueden creer que si Dios decide al final, como enseña el capítulo 16, entonces que no vale de mucho ponerse a planificar. Pero realmente es todo lo contrario. Porque Dios bendecirá, no bendecirá a aquel que va a ningún lado. Él bendice acciones y Él bendice a aquel que marca un rumbo y que sabe a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar. Y de eso trata nuestro estudio esta mañana. Así que permíteme compartirte acá la pantalla de la presentación para que empecemos nuestro estudio del capítulo 16. Siempre recordamos este versículo porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que tú y yo, los líderes que Dios quiere que se levanten, el hombre y la mujer de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y el primer punto tiene que ver con eso, con la planificación. Planifica para el éxito o planificarás o planificarás para el fracaso. Hoy se me lengua la traba, perdonen. Planifica para el éxito o planificarás para el fracaso. Ya destrabé la lengua. Y en efecto, el primer versículo nos dice, Los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Y esto quiere decir que Él, nuestro Dios, nuestro Padre, es el dueño de todo. ¿Recuerdas que cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Y eso es tener la conciencia, la certeza, la convicción de que Él está sobre todo. Que Dios es soberano para hacer su voluntad en nuestra vida y en las de los demás. Que Él es quien decide. En otras palabras, Él es nuestro jefe, a quien debemos dar cuenta. Pero también significa que Él es el más interesado en que tú y yo tengamos éxito, en que nuestros proyectos tengan éxito. Y que si ponemos en sus manos la planificación, y escucha bien, no se trata de no planificar, se trata de planificar, trazar nuestra ruta hacia donde vamos, y luego ponerla en manos del Señor. El diseño y cada detalle que compete a nuestros proyectos, debemos realizarlo nosotros. Y entonces, con la ayuda de Dios, con la intervención de nuestro Padre Dios, tendremos lo mejor. La palabra final la tiene el Señor. Así es. Consejo número 2, del capítulo 16. Aclara tu propósito. Cualquier lugar a donde tú decidas ir, cualquier cosa que desees emprender en la vida, debes tener tu propósito. Debe estar alineado con tu propósito. Pero, mira, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Y es que Dios ve mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. Nosotros vemos lo que está por encima. Así como le dijo, como le dijo el Señor al profeta Samuel, cuando iba, cuando estaba buscando quién sustituyera al rey Saúl como rey en Israel, él llegó a la casa de Isaí a decirle, porque Dios le había dicho que uno de los hijos de Isaí iba a ser el nuevo rey de Israel. Así que, le dijo, uno de tus hijos va a ser el rey, preséntame a tus hijos. Y le fue presentando uno por uno a sus siete hijos. Tenía ocho, pero el último no se lo quería presentar. ¿Y saben por qué? Porque él no consideraba que tenía la capacidad o el talento para lo que el profeta Samuel le estaba diciendo que venía a hacer para ungirlo como el próximo rey de Israel. Y aunque era un joven, no lo tomaba en cuenta, pero fue al final el que eligió Dios. Pero cuando el primero y el segundo desfilaron ante el profeta Samuel, este quedó impresionado por su postura, por su talante, por su físico. Pero el Señor le dijo, no te impresiones por su buen parecer, porque yo veo más allá que lo que está encima. Yo veo los corazones. Y esto es lo que dice este texto. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor juzga las intenciones ocultas del corazón. Pero hablando de tu propósito, este tiene que ver con para qué fuiste creado, qué habilidades te dio Dios. Él nos dio habilidades y dones a todos los seres humanos. Tienes que saber para qué eres bueno, para qué fuiste creado. Cuando tus talentos y tu propósito están alineados, entonces estarás encaminado a tener éxito. ¿Cuál es el propósito con el que Dios te creó? Algunos son buenos para hablar y para dirigir la palabra del Señor. Hay muchos pastores que reconozco que tienen un talento que Dios les ha puesto en ellos. Y además que han cultivado, han trabajado en ese talento para estudiar la Biblia, para interpretar la Biblia. Y que pastorean y bendicen a los hijos de Dios, a los que asistimos a las iglesias. Pero hay otras personas que no parecen tener un talento para eso, que tal vez no son pacientes, o que tal vez no ministran a los demás como debe de ser, o como podrían hacerlo. Y así es con los talentos en todas las áreas. Con la ingeniería, con la arquitectura. Hay quienes tienen facilidad para trabajar en piedras preciosas, para trabajar en electricidad. Los dones, Dios los ha creado y nos ha dado las habilidades. Cuando tu propósito está alineado con tus talentos, estás encaminado a tener éxito. Eso es definitivo. Ahora, déjame decirte algo, porque no puede ser, no puede ser tu intención o el propósito de tu vida, sencillamente ganar dinero o hacer riqueza. El dinero es necesario para las cosas que puede comprar el dinero, pero el dinero no compra el propósito. Así que no puede ser tu propósito algo tan básico como ganar dinero, porque la riqueza va y viene y pronto se acaba. Eso es lo que suele suceder. Pero tu propósito, como dice este último párrafo, le dará rumbo a tu vida. Serás efectivo y eficiente en tus planes y proyectos solo si conoces y tienes claro cuál es el propósito de tu vida. Si no lo conoces, puedes preguntarle al Señor en oración, que te declare, que te revele cuál es el propósito de tu vida. Además, puedes preguntar a tus amigos cercanos, amigos de confianza, qué habilidades y qué talentos ven que sobresalen en ti. Examina en qué cosas en tu vida has tenido éxito, en qué tareas que has emprendido te ha ido mejor, has sentido satisfacción, que no solo has logrado el éxito, sino que también has encontrado realización personal al hacerlo. Y eso te dará una gran idea, una gran idea de cuál es el propósito con el cual Dios te ha creado y te ha puesto en este mundo. Y el tercer punto es, Dios bendice tus acciones, no tus deseos o buenas intenciones. Mira lo que dice este versículo. Pon en manos del Señor todas tus obras, todas tus acciones, dice otra versión, y tus proyectos se cumplirán. El Señor bendice la obra de tus manos, no tus buenos deseos ni tus buenas intenciones. Sabes, esta crisis nos tomó por sorpresa a todos, al mundo entero, y nos tiró por el piso proyectos, diseños, planes, que ya se habían ideado para este nuevo año. Llevamos prácticamente la tercera parte del año desperdiciado. Desperdiciado si pensamos en lo que normalmente hacemos y normalmente ejecutamos. Pero estoy seguro que los que estamos en este grupo, los que estamos en este estudio, en este reto, somos personas que hemos aprovechado el tiempo para realizar otras actividades, para crecer, para aumentar nuestro conocimiento y estar mejor preparados para lo que venga. Pero quiero decirte que esta crisis no tomó desprevenido al Señor. Él no estaba, no lo tomó por sorpresa. Él estaba preparado. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Y esta crisis presenta nuevas oportunidades o nuevos retos para comenzar de nuevo. Hay nuevos planes, nuevos proyectos, una nueva oportunidad de negocios que se han abierto y se abrirán. En las crisis, como dice, unos lloran y otros venden pañuelos. Y eso es lo que este texto quiere decir. Dios bendecirá tus acciones, no tus intenciones. Y te invito a pensar en qué oportunidades están presentes ahora y que tal vez no has visto aún. He visto amigos, un amigo ingeniero que ha diseñado y distribuido cabinas de desinfección para vehículos y está poniendo y activando su negocio. Conozco a otros que también están activando en negocios que cualquiera diría que no podrían estar activos en esta oportunidad, pero ellos están activos y el Señor está bendiciendo las obras de sus manos porque el Señor bendice acciones, no intenciones ni buenos deseos. Y quiero decirte que las oportunidades son como los trenes. Cada día salen y llegan a la estación y todo depende si estás listo para ver esas oportunidades y si puedes subirte al tren de la acción. Y Dios quiere que le demos a Él, que le demos a Él el control. no para hacer que tus planes y proyectos fracasen, porque a veces he escuchado personas cristianas que al leer el versículo 1 de este capítulo dicen los planes, ¿para qué planificar? Si los planes dependen del Señor, el Señor va a decidir si quiere que yo tenga éxito o si no. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Pero ese versículo lejos de decir, lejos de significar que Dios hará fracasar tus planes, lo que significa es que Él puede ayudarte a tener el éxito. Que lo que esté mal en tu planificación, el Señor lo puede corregir. Él puede hacer que llegues a buen destino y quitar los escollos del camino, quitar los escollos de tu trayecto. ¿Recuerdas lo que decía Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6? Es un texto, uno de mis textos favoritos. Dice, confía de todo corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Así amigos, esta es la oportunidad en que podemos crear nuevos planos, conocer nuestro propósito en la vida y poner manos a la obra. Es el momento en que el líder debe ponerse de pie y en todos los aspectos de su vida planificar y trazar rutas, las rutas que le lleven al éxito, que le lleven a la realización de sus planes, ponerlos en manos del Señor, conociendo cuál es nuestro propósito en la vida y ponerte manos a la obra porque el Señor si lo tienes presente en todo lo que hagas, planificando con sabiduría, con inteligencia, Él te llevará por el camino recto. Permíteme orar por ti esta mañana para pedirle a Dios que Él bendiga nuestro trayecto, que Él bendiga nuestro camino y que Él sea quien allane el camino y que quite los obstáculos de en medio, que nos ayude a planificar con inteligencia y sabiduría, que nos lleve a tener éxito. Inclinemos el rostro para orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, por las enseñanzas que encontramos en mí. Gracias, Señor, porque podemos planificar confiados y seguros que aunque cambies los planes, aunque decidamos cambiar el plan a medida que vamos avanzando, tú nos ayudarás a tener el éxito. Y que si hay cambios, Señor, es porque tú lo permitas y porque lo que quieres es llevarnos a puertos seguros. Bendícenos, Señor, para conocer nuestro propósito en la vida, para que nos creaste y los talentos que nos diste y ayúdanos, Señor, a que al ponernos en acción, así como dice tu palabra, bendice las obras de nuestras manos. Bendice a cada uno de los que están en este reto creciendo y estudiando tu palabra y ayúdanos a llegar a puertos seguros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu compañía en este estudio del capítulo 16. Estamos por la mitad y tenemos un camino por delante aún 15 capítulos. Son 14 capítulos más donde estudiamos los proverbios de Salomón. Luego, un cierre espectacular de poético, totalmente impresionante, que igual nos ayudará en nuestro crecimiento. Gracias por estar conmigo hoy. Nos vemos mañana estudiando el capítulo 17. Que Dios te bendiga.